Mi nombre es Sara Jiménez, una de las cofundadoras de Our Flavor, la primera marca dominicana de producir y comercializar Free Stry Snacks. El programa de preaceleración de Ban Reservas ha superado todas nuestras expectativas. Es un programa en donde no solo trabajamos en la empresa, sino que creamos una gran sinergia, no solo con los mentores, con el mismo banco, sino con los mismos emprendedores que también están buscando en desarrollar su propio proyecto y aportar a la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.